¡Soy un puto! ¡No, no, no, no! ¡Vis usted, sin! Bienvenidos, queridos místicos, a un nuevo video en donde vamos a estar haciendo el reto de ¡Si te ríes, pierdes! Vamos a hacer la parte 1 con un video especial de Mati de Mastercrack. Sí, señores, Mati de Mastercrack me preparó un video que anduvo ahí circulando por las redes, pero que yo no vi, así que vamos a ver si me río o si no me río. Para ponerle un poco de picante a la cosa, sí me llegó a reír más de 5 veces, Murasaki preparó una prenda para mí Que está metida en un sobre, o sea que yo no tengo ni idea Todavía qué es, así que por más de que Yo sea una persona que me río mucho, voy a tratar de no reírme Nada, recordá hacerme las redes sociales Que están en la descripción del video, activá la campanita Si podés ver más contenido y vamos a ver el video este A ver qué hizo Mati Arrancamos con papá nueve, ¿qué onda? En este video guardo los hombres y los números telefónicos De todas las familias del mundo Este Mati, bonito video de Daniel Pedo Y aquí están ustedes, en la sección especial Sí, porque son medio taramanos Eh, yo estoy muriendo Ahora que me están ayudando Sí, yo estoy muriendo ¿Eh? ¿Cómo? Estoy muriendo Pero quiero que la vida se entere, así que Mejor los voy a llamar Vamos a llamar por teléfono Papá Noel Sí, se llamó Hola Papá Noel Hola, ¿me escuchan? Sí, soy Lucio Soy Lucio Esperá 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 Me puedo decir una ayuda No vale eso No me rendes Sí Eh, me salgo la foto ¿O quieres que me salgo la foto? ¡Una Navidad! ¡Una Navidad! ¡Una Navidad! ¡Una Navidad! ¡Una Navidad! Ahora los tengo que dar Tengo que seguir preparando los regalos para todos ¡Una Navidad! ¡Una Navidad! ¡Una Navidad! Lo había visto en seguida A ver, por favor Hola Vamos rápido, así definimos ¿Cómo es tu nombre? Juliana Penel ¿Cómo? Penel Penacho Agarrate los pantalones Canaletti me mata ¡Penel Penel Penel Cania Pesado Chirizola ¡Pero el canto! ¡Ahogarse sola! ¡Ay, ya está! ¡Pero lima, que la mierda! ¡Porro! ¡Pasión! Juan Domingo Perón Y Montoto El tuyo es Parada ¿Cómo? Parada Parada Ok, vas al lado Penel A ver No, te digo Arranquemos, a ver Parada Esperá ¿Te puedes poner acá? Te puedes poner acá Bueno, ahí algo me quedó mal Fabricante Chirizola Penel Pesado ¿Sabes que quedaste mal de nuevo? Lo tenés que alimentar Arrancamos a Marley ¿Qué se toca? Yo lo voy a mover A la cola Ah, no, ese micrófono ¡Ah! ¡Es imacuero con el avión mío! ¡No puede ser tan pelotudo, Marley! ¡Se asusta con el micrófono, ese idiota! ¡Miro para el costado! ¡Y veo a lo blanco! ¡Pensé que era la cola! ¡Qué tarado que es! ¡No da mal, imbécil! Me puse a bailar lento con una chica Bailábamos lento con la luz violeta Le digo ¿Qué color de ojos tenés? Y se los tengo azules Pero si miro en el cielo Se me ponen celestes ¿Y vos? Yo no tengo marrones Pero si me chupá la p*** Se me pone blanco ¡No! ¡Re barbeira! ¡Claro! Yo no confesar que me tenté No, en este no, ese paseado ¿Y ahora cómo lo ve con Bélgica el sábado? ¿Contra los belgicanos? Lo repito porque vale la pena ¿Contra los belgicanos? ¿Belgicanos? ¡Jojojo! Señores ¡Safé, safé, safé, safé! Se retira el hijo de p*** Le da la mano a todo Ya fue Se las toma de aca A ver, Damaris ¿Qué fue lo más importante Que hizo Sarmiento? Juntó muchas escuelas Muy bien, aplauso A ver, Ezequiel ¿Qué fue lo más importante Que hizo Belgrano? Mantó a River a la vez No, que hijo de p*** Este no me gustó, eh Para mí hay que apostar al país Y sumarse a la luz Vengo bien, vengo bien Uh, de cupido, no, por favor Quiero estudiar para maestra jardinera ¿Vos? Me gustaría Hacer otro curso de barman Para perfeccionarme más, estudiar inglés, francés Estalón el hijo de puta Y yo quisimos trabajar a Cancún, a España ¿Pero no me dijiste que no te querías ir del país? No, pero ahí Porque ahí te pagan mejor Pero entonces te querés ir del país Más o menos ¿No tenés bien claro lo que querés? Sí, sí, yo quiero ir a hacerme mi capital Hola, ¿con quién estoy comunicado? Con Gustavo Gustavo, ¿de dónde sos? De Escalada Gustavo de Escalada, bienvenido a Cupido Gustavo, atención con tus palabras Que deberán estar, por supuesto En contra de las apariencias Y ser muy medidas ¿Qué te parece Natalia? Gustavo, ¿qué te parece Manuel? Y la pareja, bueno, me gusta Lo que sí te digo, la verdad es que son incogidos Vamos a repetir Redirecto Un reportaje para la Argentina ¿Te estamos rompiendo el culo o no? ¿Ok? ¿Ok? ¿Bien? ¿Bien? ¿Te estamos rompiendo el culo, eh? ¡Oh, el Batman! La pese tuvo la culpa No me digas ¿Vos venías volando y viste todo? Sí, vi todo Se caga de risa, chaval Y voló Claro ¿Y estabas con Robin? ¿Estabas solo o cómo venías? No, estabas con Robin Se caga de risa, estaba duro No sé, pero por qué está re loca Están todos drogados Está re loco No, Robin está re loco, que huello Es un bandi, el chaval, es un genio ¿Para qué fumas si la hace m... Estoy en el subte Hola Sí, 911 Por favor, mándenme en la ambulancia Estoy en el subte, urgente ¿Qué línea es el subte? Estamos en la B Estamos en la línea Andá a la p*** de chaval Llegó a tu merguero de mierda Andá a la p*** que te parió Y entré con un pelotudo Porque en la entrevista viene en la hora Para la p*** de tu madre, para esta mierda Me trajero El perro que muerde una vez Vuelve a morder otra vez Y el chorro que roba una vez, vuelve a robar otra vez Saco así, mato al chorro Mato al juez y mato a la policía Ojalá que salga al aire Petrona de Sosa en Salta Ay, qué lástima, la casa de Petrona de Sosa Hola, Susana ¡No lo puedo creer, Marcelo! ¡Ay, te quieren matar, boludo! ¡Te quieren matar! ¡Cierra mi plural! ¡Chao, Marcelo, suerte! ¡Hola, hola! ¡Marcelo, me quedo con Susana! ¡Chao! Me cago en Marcia y la concha Su vieja, la pelotuda Me cago en todo y la reputísima madre Que lo reparió Y la concha de su madre en tanga Papá, son las 3 de la mañana ¿Qué carajo te pasa? ¡Vos cerra el orto, pareja! ¡Qué odio! ¡Estos chicos! ¡No vi 20 veces este video! ¡Todavía me sigo riendo! ¡Malcriados de mierda! Papá, pero ¿por qué nos llevan a la reputísima madre? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué tal? No sé acá ¿Dónde estoy? ¡No amo, no amo! Por favor, estaba duro, duro ¡Chao, polaco! ¡Muy qué! ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡Así! ¡Como la mía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Javián! ¡Está re duro! Javián no sabe que estamos... No tiene retorno, pobre, se saca los mocardos ¿Nos escuchás? ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, y esto es re triste, burú! ¿La araña no te la pome? ¡Ay! ¿Por qué tiene la boca abierta así? ¡Kerevija! 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 ¡Ah, no duelen! Bueno, abrazo. Se escapó, sí, me reacuerdo, estoy lo vi en vivo, por dios Le pone la de Nino Bravo, que hijo de puta Pobrecito Expedición Robinson, boludo, ¿qué es esto? No lo van a encontrar nunca, es una mierdita así Igual creo que después lo encontraban Usted es diabólico No me provoquen, no me provoquen, no, ¿cómo dices joven? ¿Cómo dices? ¿Eh? Bueno, córtese bien, así que por favor guardemos la pelota ¡Penal! Así que por favor guardemos la pelota ¿Qué hijo de puta, Julián Cuey? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo no se acuerda el nombre, ahora no? Acá me dice eso, piensa que no tiene órganos también Sí, el cerebro me lo sacaron, sí Porque estoy salvando el mundo Porque en el séptimo cielo hay una cápsula ¿No? Que si llego hasta en el cerebro Me captan inversor Ustedes van al archivo De la revista Flash En la revista número 7 Ahí está que Los de la cabeza del perro El nave Le mataron informe en la mente A uno que es un jugador de fútbol muy famoso Que ahora ya creo que no juega más ¡Está re duro este chavo! Eh, bueno, este, seguimos ¡Ay, niño rata! ¡Venga! ¿Eh? ¡Venga! ¿Y cuál es tu gusto de helado favorito? ¡Venga! ¿Cuál es tu deporte favorito? ¡Venga! ¿Quién usa máscara, boludo? ¡Gracias, niño rata, te agradezco un montón! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Para, para, ocho! ¿Por qué? ¿Por qué la vida tiene que ser tan dura? ¿Qué le pasa? ¿Por qué debo fracasar en todas las incursiones de al bachillería? ¿Por qué? Uh, uh, un favorito a la mierda ¿Qué? ¿Cómo no te voy a estar? ¿Más me pasa el dedo? Parece que lo arreglo, eh ¡Jejeje! ¡No, bueno, bueno! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que viene el recito, porro perro! ¡Sí, definitivamente! Y bueno, esto fue el compilado de Cite Ríes, Pierdes, Argentina Que preparó Mati de Mastercrack Le mandamos un saludo enorme Vayan a ver el video a su canal, que está buenísimo Les dejo el link en la descripción Y suscríbanse, por supuesto, que es un genio Como ustedes se habrán dado cuenta, perdí como es la guerra Así que tengo que ir a cumplir la prenda en este momento Pero me está esperando en la otra habitación Antes de ir, quiero decirles que se anoten al sorteo Que se va a extender un día más Así todos aquellos que todavía no tuvieron la oportunidad de anotarse Pueden anotarse También tienen el link del video en la descripción Para ver cómo es lo de sorteo Así que vayan, participen Y bueno, vamos para la otra habitación A ver qué me esperan Un cagazo Bueno, ya cambiamos de habitación Se escucha como el orto Porque el audio es de cámara Pero bueno, dame la prueba Acá está dentro de un sobre Me la da el escribano Bilsaki Escribana Bilsaki Y dice Si te ríes más de 5 veces Hielo adentro de los calzones Me cago en la puta madre Acá está la prueba de que esto es así Ahí está y dice Bilsaki Creo que dice de este lado Que tiene un corazoncito Ahí está de puta Me cago en la puta madre Bueno, ahí está, dámelos Como verán no corté el pasto Esto lo voy a dejar acá No se enojen Pero bueno, acá están, eh Los dos hielos Y por ahí blureo Porque no quiero que me dan el autobull Va, eh Ah, por Dios No quiero, no quiero, no quiero Espera, espera Ahí va Ah, por Dios Yo me enferme Me agarró gripe Bueno Es horrible esto Pero bueno Ah, encima quema No sabés como te queman los huevos Cuando haces esto Quema los huevos Ah, por Dios Recuerda suscribirte Compartir el video Darle like si te gustó Y nos vemos en la próxima entrega Que creo que es mañana Con el crash No sé ni que estoy diciendo De lo que me arden los huevos Hasta luego Suscríbete Suscríbete Watch y